¿Qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros en contacto informativo y damos la bienvenida al maestro Jesús García Guadalupe, él es coordinador de la licenciatura en lengua y cultura de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, que siempre nos traen invitaciones sumamente interesantes para todos y bueno hoy no es la excepción. Bienvenido maestro, ¿cómo está? Gracias, muy amable, buenas tardes, muy bien. Y bueno, ¿qué invitación nos trae para todo nuestro público? Pues el día de hoy vengo a invitarlos a un congreso que vamos a realizar en nuestra Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, es un congreso sobre educación y culturas originarias de México. ¿Cuál es el objetivo de este congreso? El objetivo que tenemos con este trabajo es abrir un espacio para intercambiar experiencias a través de trabajos de investigaciones en torno a la educación intercultural bilingüe y pueblos afro, afros. ¿Qué día se va a efectuar este congreso y cuál va a ser la sede? Se va a realizar el 14 y 15 de noviembre, ya está próximo, en este fin de semana. ¿En dónde va a ser la sede? La sede va a ser en Oxolotán, ahí está la sede de la universidad. Tenemos otras dos unidades que es Centla y Tamulté, pero por las condiciones en que se encuentra nuestra universidad, se va a realizar en Oxolotán. ¿Quiénes participan en la organización de este congreso? Sí, es muy importante mencionar quiénes están detrás de todo este proceso para este trabajo, la Universidad Intercultural de Chiapas, la de Quintana Roo y la Universidad Autónoma Juárez de Tabasco. Y bueno maestro, sabemos que dentro de este Congreso Nacional de Educación y Culturas Originarias de México, hay una serie de temáticas, ¿cuáles son estas? Sí, el trabajo que estamos planteando son cuatro mesas de trabajo, la primera es sobre culturas originarias y afrodescendientes de México, la mesa dos de educación en contextos multiculturales, la mesa tres en experiencias de trabajos comunitarios, la mesa cuatro con lenguas originarias en México, se trata de que abordemos desde distintas miradas lo que es el cómo está, cómo se está trabajando en el asunto de la educación intercultural, sobre todo en contextos de pueblos originarios y también hacemos énfasis también en los pueblos afrodescendientes de México, porque como bien sabemos, nuestro México está catalogado con una diversidad cultural muy importante y por eso es que abrimos este espacio para que todos podamos poder voltear hacia estas culturas y poder empezar a cuestionarnos, a replantear cómo se está educando en estas áreas. También hay un eje temático transversal, ¿de qué tratan estos ejes? El eje de la interculturalidad y la sustentabilidad, porque las carreras que ofrece nuestra institución tienen que ver con pues el buen uso y manejo de los recursos naturales y así como también con todo lo que nosotros podemos trabajar de manera sustentable, tratando de ser más armoniosos con el medio ambiente y por eso es importante tratar de estos ejes que sean transversales en cada una de las actividades que nosotros en la educación nos compromete o nos somete a este tipo de trabajo. Así es y también tiene que ver con el género precisamente y la comunicación. ¿Nos puede decir qué conferencias magistrales habrá? Sí, dentro de las… tenemos cuatro conferencias, la primera de ellas es el con el maestro Humberto Tom Rivera Navarro que va a hablarnos sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas sobre evaluación educativa. Viene del Instituto Nacional de evaluación educativa, entonces para nosotros es muy importante que este tipo de conferencias arropen nuestro nuestro evento porque nos ayuda a iniciar de manera profunda sobre las temáticas que nos ahora nos… También tenemos el Centro de Investigación e Innovación para la Enseñanza y Aprendizaje de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de México. La conferencia se llama La Investigación e Innovación Educativa en Regiones Indígenas de Tabasco. Tenemos otra para el día viernes, tenemos el papel de las lenguas originales en la educación política de México. Está con nosotros el doctor José Ovidio Alejos García para reflexionar sobre el asunto de las lenguas. Y él viene del Centro de Estudios Mayas, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y tenemos otra de la maestra María de Lourdes Nava Martínez que viene del Inali y viene con un tema que se llama Promoción y Difusión de las Lenguas y las Culturas Originarias de México. Entonces ellos estarían dándonos elementos para poder enfatizar de manera profunda desde todo el trabajo que vienen haciendo estos investigadores de talla pues internacional para que puedan este tener nuestros asistentes una mirada mucho más amplia de lo que es el estudio de las lenguas y las culturas de México. ¿Algún mensaje a nuestro público radioescucha? Sí, pues es una invitación abierta para todo el público en general. Va a haber también así también para todos los estudiantes que puedan participar. Sabemos que ahorita en el proceso formativo de los estudiantes es necesario que para la formación transversal y para la formación que puedan tener una mayor amplitud puedan asistir a eventos que fortalezcan su formación académica. Se les va a otorgar a quienes participen de principio a fin una constancia con valor curricular por la participación en cada evento. Son cuatro mesas de trabajo como dijimos y bueno es importante que puedan este tener la información de que va a ser gratis totalmente y entonces en ese sentido puede haber un mayor digamos ganas de poder asistir. Pues maestro le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta información sobre Congreso Nacional Educación y Culturas Originarias de México que tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en Oxolotán, Tabasco, la sede de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Agradecemos al maestro Jesús García Guadalupe, coordinador de la licenciatura en lengua y cultura de esta universidad. Nosotros continuamos con más.